Hola, buenas noches y bienvenidos a RolNL. Estamos nuevamente aquí con el maestro Dairik, que nos va a dirigir una nueva partida de un Johnson & Dragons 5ª edición. Buenas noches, Dairik. Muy buenas noches. Junto a Dairik, pues tengo a mis compañeros de Party, que son Chuyantir. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Y a Jandro. Muy buenas noches, hola. Bueno, pues yo me voy a callar ya porque tengo muchas ganas de jugar, así que te lo dejo todo a ti, Dairik, cuando quieras. Pues han pasado muchos días, días largos y digamos que no del todo según lo esperado, desde aquella mañana en la que regresasteis a Puerta de Baldur, conduciendo a aquellos prisioneros tristes, abatidos y concienciados del mal que habían cometido en la isla Espina, en Fuerte Socol. Es cierto que el puño llameante os aceptó, pero si alguna vez pensasteis que habría ceremonias, que habría tal vez palabras de alegría o que sería un día señalado, No resultó así, apenas unas palabras trazadas con tinta sobre un antiguo libro cuyas tapas de cuero habían visto pasar ya muchas décadas. Apenas un saludo y un solo recordatorio. A partir de hoy comienza vuestro servicio y la entrega de unos tabardos, unos tabardos que ahora lucís y en su pecho el símbolo del puño llameante. Y desde entonces todo ha sido un día tras otro de guardias, de trabajos, de vigilar constantemente que todo funcione correctamente y según la ley en los muelles grises. Porque el puño llameante tiene varias banderas y aquella a la que se os ha asignado es la tercera. Solamente una sombra de lo que fue antes de la batalla del Pozo de Dragones, pocos hombres, grupos desperdigados, como digo, solamente un sueño apenas de lo que había sido anteriormente. Y habéis ido a parar, asignados al lugar donde se habían producido esas vacantes. Sí, vuestros peores temores se hicieron realidad. La casa de guardia de los muelles grises bajo el mando del sargento mayor Hurm y esa caterva de guardias poco motivados que rondan por los muelles, lidiando con los borrachos, las tripulaciones ociosas y los mil problemas que pueden aparecer de un momento a otro, bajando de cualquier barco. Y exactamente eso es lo que hacéis ahora, guardia, una noche. Ha pasado más vigilando aquí en una garita al final de los muelles, vigilando el Chion Tarp cuyas aguas apenas ya os resultan llamativas. Y os encontráis guarecidos bajo el techo de esa garita, los tres juntos, comentando todo lo que os ha sucedido durante estos días. Y sobre todo algo que os ha llamado la atención y que sobre todo a ti Abatarte ha entristecido. Si esperabas también encontrar nuevos camaradas, también en eso habéis errado. Habéis visto miradas torvas, comentarios hechos como al descuido a vuestro paso, palabras hirientes y algún que otro desprecio que tal vez hubiera llevado incluso a las manos de no haberos sabido controlar. ¿Qué ha ocurrido? No lo tenéis demasiado claro, pero parece que muchos de los guardias no aceptan de buen grado vuestra presencia. Y ahí estáis conversando. Contadnos cómo habéis vivido y qué pensáis de esta situación durante vuestros primeros días en el puño llameante. ¿Qué no ha sido para nada la experiencia que pensabais que iba a resultar ser? Cuéntanos tú primero, Avatar, ¿cómo han sido estos días? Pues Avatar, tras completar la misión de la isla de Sokol, volvió muy esperanzado y contento, puesto que veía que había dado un gran paso para ingresar en el cuerpo, en el honorable cuerpo del puño llameante, aquel que su taciturno padre en alguna ocasión le había contado alguna historia, pero una vez en el cuerpo y comenzando a patrullar las calles e intentando ayudar, ha descubierto que el puño llameante no era tal como lo explicaba su padre o quizás con el paso del tiempo ha degenerado. Y esto ha sido un terrible revés en las convicciones del joven paladín. Se siente, pues, básicamente algo defraudado y triste. Tal vez esa tristeza es algo común aquí en los muelles grises para todos que viven aquí, no de paso, sino viviendo cada día, día a día, lo que es la vida en el puerto. Tristeza como la que tal vez siente Joseph, porque si esperaba ser destinado al templo de Helm, donde residen y donde llevan a cabo sus oraciones y los servicios los más importantes clérigos y los más importantes servidores de Helm, no ha sido así. No esperabas verte relegado a este callejón, a esta inmundicia en los muelles, rodeado siempre por borrachos, sus vómitos, el hedor de las posadas. Cuéntanos, ¿cómo te sientes después de este giro del destino? Pues así es, esa euforia, esa enorme alegría que sentí cuando por fin conseguí mi sueño de formar parte de la compañía del puño llameante, pues rápidamente se tornó en una siniestra decepción porque ni era como lo que los libros cuentan, ni tampoco lo que en mi alucada imaginación yo había llegado a formar, ¿no? Entonces, sí que esa felicidad no se ha ido del todo porque, carajo, lo he conseguido, estoy en el puño llameante, pero sí que esperaba más. No sé, quizás horas de oración consigan hacer que mi alma y mi espíritu, pues, se adecúen a lo que mi Dios quiere para mí. Al fin y al cabo es eso para lo que vivo. Y la decepción no viaja solo con vosotros. Porque decías, si tú esperabas encontrarte en el lugar donde se cuecen las cosas, si tú esperabas tener acceso a la información, a las personas importantes, a poder meter el ojo en aquellas cosas que bien podrían interesar a las personas que tú conoces allá en el sur, tampoco ha sucedido. Ah, podrías contarles las idas y venidas de los barcuchos, las cargas de pescado, a cómo se vende el trigo. Bien, pero no crees que eso les interese demasiado, ¿verdad? ¿Cómo llevas esto? Bueno, bueno, el ESIAS es paciente. Sí que es verdad que está un poco decepcionado, aunque muestra más la decepción que lo que realmente siente, ¿no? Él ya sabe lo que es empezar desde la parte más, digamos, más básica de una organización y, bueno, y sabe que, bueno, se ha de empezar por los trabajos más básicos para, bueno, pues quizás ir escalando dentro del escalazón y ir consiguiendo, pues, posiciones con más, digamos que con más enjundia y con más acceso a más información. Se, bueno, se contagia del estado de ánimo de sus compañeros, más que nada también para, bueno, para no desentonar, ¿no? Con el grupo, aunque, bueno, sí que es cierto que algo de decepción sí que siente. Pero, bueno, se lo toma de manera estoica y, bueno, sabe que esto es el principio. Que a partir de ahí, pues, todo, lo único que pueden hacer es ir subiendo. Sí que es totalmente cierto que es el principio. Y, además, unos pasos en la escalera que conduce a vuestro puesto de guardia, allí, sobre el Chontar, viene a recordaros que, además, a veces llueve sobremojado porque si ya es triste la situación en la que os encontráis, más triste os resulta ver a la persona que termina de subir por esos escalones Conocíais a Marcóz, al guardia Marcóz, pero, ¿a quién? ¿Habéis conocido en estos últimos días? Es al nuevo y flamante Sargento Marcóz, tal como lo denota la banda que cubre el pectoral de su armadura, con la que se pavonea día tras día por el puerto, recordando a todo el mundo lo afortunado que es, siempre un paso por delante de vosotros, siempre más allá de aquello que podéis conseguir. Y, por fortuna, no fueron solamente unas cuantas plazas de guardia en las que quedaron libres, ¿verdad? Hubo un Sargento que bailó la soga aquella mañana y Marcóz se las apañó para ocupar su puesto. Apenas estaba enterrado, él ya tenía el documento que lo nombraba Sargento, vuestro Sargento. Y cuando termina de subir los escalones, os mira con esa sonrisa petulante que suele dedicaros, mientras que os saluda. ¡Buenos días, tenga tan aguerrida compañía! ¿Cómo ha ido la noche de guardia? ¡Muy bien! ¡Venga, Avatar, novedades! Buenos días, Sargento. La verdad es que, a excepción de algún mendigo ebrio y alguna disputa con alguna meretriz, no hay que destacar gran cosa. Bueno, eso es fabuloso, una tarde tranquila, una buena guardia. Si no pasa nada, es que todo va bien. Si usted lo dice, Sargento. Claro que sí, claro que sí, se pasa la mano por la banda, como disfrutando del tacto de la tela. ¿Y vosotros dos, por qué estáis tan callados? ¿No tenéis nada que contarme? No, mi Sargento, es tal y como ha dicho nuestro compañero, una jornada tranquila, sin duda. ¡Ah, os noto! Es que se sienta en un viejo barril que hay allí en el puesto de guardia. Os noto más tristones de lo habitual. Y mira que soléis ser personas de compañía gris y bastantes taciturnos, pero me preocupáis. Últimamente os veo de los más cariacontecidos. A ver, ¿qué os ocurre? Contadme. Personas serias, Sargento. Nos dedicamos a hacer nuestra labor sin meternos en problemas. Ajá, bien. Eso está muy bien. No hay que meterse en problemas y sobre todo no hay que meterme en problemas a mí. ¿Verdad? ¿Lo tenemos todos claro? Sí, Sargento. Por supuesto, mi Sargento. Muy bien, muy bien. Yo creo que lo que necesitáis es un cambio de... un cambio de aires. Creo que os estáis un poco enmoheciendo aquí en el puerto. Así que os he buscado un destino un poquito más, ¿cómo decirlo? Ah, variado. Y no podéis evitar ver cómo sonríe de un modo, diríais que bastante malicioso. Mientras que se retuerce nuevamente, con ese gesto suyo tan característico, la punta del bigote. Y os contempla uno a uno. Bien, ahora cuando terminéis, marchaos a la casa de guardia y hablad con el Sargento Mayor, que tiene un encarguito para vosotros. No queremos ver caras tristes por aquí. A sus órdenes, Sargento. Así haremos. Muy bien. Bueno, yo creo que ya... Mira, por ahí viene vuestro relevo. Yo creo que ya podéis marcharos. Gracias, Sargento. ¡It, it! Y os parece que tiene ese mismo aire de algo... Digamos, una broma privada. Que le rodeaba aquella mañana en la que os largó hacia Isla Espina, hacia Fuerte Socol. Algo de lo que se ríe él solo. Mientras que abandonáis la garita y descendéis por los escalones. Y os cruzáis con los guardias que van a ocupar ese puesto. Gente con cara también de malas pulgas, que cuando se cruzan con vosotros, uno de ellos incluso escube al suelo y ni siquiera se dignan a miraros a la cara. Contadme, ¿qué vais a hacer? Estéis allí, en los muelles grises. Hace poco que amaneció. Los barcos ya se encuentran en plena actividad. Los gritos de las tripulaciones cargando y descargando. El sonido de los carros encaminándose hacia las rutas de comercio. Los gritos que comienzan a polar, los callejones, el retumbar de las guerrerías. Y algún que otro cántico todavía en alguna posada donde algún borracho se niega a asumir que ya es de día y es hora de dormir la mona. Contadme, ¿qué pensáis hacer? ¿Nos escucho? Sí, pues nada. Básicamente, pues cumplir la orden. Vamos, nos llama el sargento mayor. Pues yo en mi caso me adecento todo lo que puedo. La túnica intento sacudirme un poco el barro y el polvo y le digo a mis compañeros. Bueno, muchachos, no debemos hacer esperar al mando. Sí, vayamos a ver en qué nueva aventura nos va a meter nuestro amigo Markov. Vamos a ver. Bueno, pues cuando llegáis a la casa cuartel de los muelles grises, casi sentís en el corazón reavivarse esa llama de orgullo que sentíais cuando deseabais entrar en tan insignia compañía. Ese emblema que adorna la fachada sobre la puerta y cuando la atravesáis y llegáis a la sala donde se guardan gran parte de las armaduras y las armas de este destacamento. Veis que los hombres y mujeres que se encuentran allí haciendo el turno, el cambio de guardia, desvistiéndose, despojándose de las pesadas armaduras, dejando las armas sobre los soportes, tampoco muchos de ellos ni se dignan de miraros. Hay gestos de disgusto ante vuestra presencia y sabéis dónde tenéis que ir a esa mesa de aquel rincón bajo la escalera donde el sargento mayor suele estar esperando a que los que son tan desgraciados que tienen que tratar con él se acerquen a ver qué es lo que les tiene preparados. Y efectivamente, allí está el enano, sentado tras la mesa, desayunando un muslo de pollo asado, goteando grasa, desgarrando la carne con sus dientes, mientras os mira y con un gesto descuidado os invita a acercaros. ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Cómo va todo? ¡Buenos días, sargento mayor! ¡Buen, bien, bien! ¡Buen, bien, bien! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Estoy aquí con este pollito que me han traído para desayunar. ¡Riquísimo! ¿Ya habéis desayunado? ¡Aún no! Bueno, bueno, eso es lo primero que hay que hacer cuando se sale de guardia. O sea, sois novatos y alguien tiene que enseñaros las cosas porque me parece que tal como os estáis organizando, no, vamos, bien. Bueno, en fin, coged tres taburetes y sentaros que tengo un destino para vosotros. Bueno, pues, cogemos los taburetes y nos sentamos ahí a... Pues, ves que empieza a registrar entre el montón de pergaminos que tiene en la mesa, manchando de grasa, no le preocupa en absoluto el orden ni la limpieza. Y finalmente saca a uno y dice, ¡Bien, bueno, pues esto es, sí! Bueno, os vais a encargar de un... De una escolta, de una dama importante. Vais a acompañarla hasta un lugar en el bosque de la capa. Bien, ni qué decir tiene que esto es un encargo de la máxima importancia, ¿eh? No hay mucha gente que se pueda permitir contratar los servicios del puño llameante para estas cuestiones. ¿Lo entendéis? Lo entendemos. Desde luego. Eso significa que esperamos que cumpláis con vuestro cometido de forma ejemplar y profesional. Bien. Bueno, pues... Vamos a ver, se trata de la señora E. Arwig Roda. Parece ser que, por lo que me informan aquí, trabaja para una importante casa comercial y hay algún asunto que la reclama en un lugar del bosque de la capa, en la casa Red Main. Bien. Así que, al parecer, pues claro, son gente... Son gente lista los jefes de esta señora. No se fían demasiado de lo que pueda pasar en el bosque de la capa y han confiado en nosotros para... para protegerla. Bien. Supongo que seréis capaces de sobrevivir en un bosque sin problemas, ¿no? Sí, creo que sí, mis sargentos. ¿Cómo que creo? ¿Cómo que creo? Sois hombres del puño llameante. La respuesta es sí. Discúlpeme, mis sargentos. Por supuesto que sí. Ay, discúlpeme, discúlpeme. ¿Cuántas veces te voy a escuchar decir eso? Lo siento, no volverá a ocurrir. ¡Ah! ¡Ahora lo siento! ¡Ah! ¡Por favor! A veces me pregunto por qué os recomendaría para esto. Igual os viene grande. No me dejéis mal. No me dejéis mal. Perdón, sargento mayor, pero... ¡Ah! Sí. Pido permiso para hablar. Conseguido. Adelante. Pensaba que uno de los valores del puño llameante era la educación. Ajá. Sigue, sigue, continúa. Y Joseph solo intenta ser educado. Verás. A ver cómo te lo... A ver cómo te lo explico para que tus delicados oídos no se resientan. No se trata de educación. Se trata de que Joseph siempre está pidiendo perdón por todo. En el último informe que tengo le pidió perdón a dos carteristas por arrestarlo. ¿No entiendes? Así que tenemos que ser más duros, más agresivos. Ya nuestra imagen está muy dañada en los muelles grises. Ya han pasado bastantes cosas como para que ahora seamos un tanto amables. Tenemos que ser duros, agresivos. ¿De acuerdo? Imponer. De acuerdo, mi sargento. Eso está mejor. Bien. Pues se trata de eso. La dama en cuestión está arriba en uno de los estudios esperando para hablar con vosotros. Y yo confío en vosotros. Bueno, y además el sargento Marcoza ha insistido mucho en que os vendría bien o vendría bien que os quitar desde en medio unos días de por aquí antes de que haya problemas. Así que, en fin. ¿Algo que queráis saber antes de hablar con la cliente? Sí, qué edad tiene y cuál es su posición dentro de la ciudad. Bueno, por lo que tengo entendido, es una señora ya, digamos que de cierta edad. Para mí es una niña, por supuesto, pero debe tener 50 años o algo similar. Nada, nada. Vamos, recién nacida prácticamente. Y creo que trabaja para una casa comercial, para un importante mercader. Aquí debo tenerlo apuntado en alguna parte. A ver, a ver. Ah, para la casa Anferu. Bueno, bueno, bueno. Ahora me explico por qué nos han contratado. Esa gente maneja un caudal importante. Oro y plata caudales son el tipo de gente que nos gusta tener como clientes. Entonces, no hagáis nada mal. No podemos permitirnos que nuestra reputación quede manchada con las familias importantes. ¿No entendéis, no? Sí, entendemos. Pero ella no forma parte de la familia. Según me pone aquí, es una empleada. Bueno. Tampoco debemos inmiscuirnos mucho en los asuntos de... ¿De quién nos contrata? Nosotros somos gente discreta. Ella quiere que se le escolte a un lugar, se le escolta y escoltada queda. No sé si me explico. Sí, no haremos ningún tipo de distinción. Bien, 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 bien. Pues, está arriba en el segundo estudio. Pues nada, hago un saludo al sargento Mayor Hurm y nada. Me dispongo a subir. Tenga buenos días, sargento. Bien. ¡Joseph! Sí, mi sargento. ¡Más agresivo! ¡Sí, mi sargento! ¡Bien! Y subís, ¿sabéis dónde tenéis que ir? En la planta superior hay una serie de habitaciones donde se llevan a cabo reuniones. Donde los guardias muchas veces, sabéis que organizan partidas de naipes, a las cuales no habéis sido invitados. Y en uno de esos estudios, en el segundo, ves que la puerta está cerrada. Los demás están abiertos, pero ahí debe haber alguien. Debe ser el lugar donde vuestra misteriosa patrona espera vuestra llegada. Pues nada, cuando llegamos, tocamos a la puerta. ¿No? Está dentro de una habitación, se supone, ¿no? Sí. Pues de inmediato escucháis una voz educada. Tranquila, suave, que dice, ¡adelante! Pues nada, abro la puerta. Cuando abréis esa puerta, contempláis ese estudio. Y en él, una mujer que a su vez os mira a vosotros con gesto serio, adusto, vestida como sería sin duda una magistrada de la ciudad, tal vez alguien perteneciente a una casa comercial, pero ni mucho menos una mercachifle, ni alguien que fuera de tenderete en tenderete, no. Su ropa es de calidad, su gesto habla de capacidad, de cierto poder, de educación. Y mientras os mira, os saluda con una breve inclinación de cabeza y os dice, soy Egarwit Roda, asumo que sois mi escolta. Lo somos, mi lady. No soy tal. Por favor, sentaos. Permitidme que os invite a sentaros en vuestra propia casa. Pues nada, pasamos dentro y nos sentamos. Decidme, ¿qué os han contado vuestros superiores sobre el encargo que me ha traído hasta aquí? Pues nos ha comentado que debemos acompañarla a través del Bosque de la Capa hacia la casa Redmayne. Bien, no han sido exactos en algún punto. Pero, permitidme que os cuente exactamente qué es lo que espero de vosotros y de qué trata el trabajo que me ha sido encomendado a mí y por extensión a vosotros. Trabajo para Karkin Anferum. Y como ya sabréis, es uno de los mercaderes más importantes de la ciudad. Mi jefe me ha encargado que visite a un afamado artista, al caballero Redmayne, en su morada. El caballero Redmayne es muy valorado entre los círculos sociales de Puerta de Baldur e incluso en lugares muy remotos, como Aguas Profundas o incluso en Kalisham, por ser un pintor supuestamente exquisito, aunque yo no sé valorar su arte. Y mi jefe desea encargarle un retrato de su familia para exponerlo en el salón del gremio. Sería para él un honor poder ofrecer a la ciudad una muestra del arte del caballero Redmayne. Pero, sin embargo, hace muchos años que no se ha presentado en la ciudad y no tenemos noticias sobre él. Por tanto, sus obras son muy escasas y cada vez más valiosas. Mi jefe espera que yo sea capaz de convencer al caballero de aceptar su encargo y, si no, al menos de que me venda alguna de las obras que ya tenga terminada. Y resulta que el caballero Redmayne construyó hace muchos años una mansión en un lugar recóndito del Bosque de la Capa, no demasiado alejado de Puerta de Valdur, pero en un lugar sin duda insólito, lejos de la civilización y lejos de los círculos sociales que le correspondían. Resulta que el caballero Redmayne era, aparte de un artista incomparable, según dicen, era un viajero también extraordinario, un explorador y un aventurero y recorrió la Costa de la Espada de una punta a otra. Y en uno de sus viajes, en aguas profundas, en el templo de Shune, conoció a una hermosa joven a la que más adelante pidió en matrimonio en un lugar del Bosque de la Capa, en un claro del bosque. Y cuando ella aceptó su propuesta, cometió la locura de levantar allí una mansión, aunque muchos aquí en Puerta de Valdur le dijeron que era algo, un auténtico despropósito. Y, en fin, pues allí viven y de vez en cuando acuden a la ciudad, aunque, como digo, cada vez son más escasas sus visitas. Espero que todo vaya bien. El motivo de contratar una escolta, aunque la casa de Redmayne se encuentra apenas a un par de jornadas de camino de Puerta de Valdur, es que el señor Anferum teme que algo pueda ocurrirme durante el viaje por el Bosque de la Capa. No deja de ser un lugar salvaje y peligroso, aunque hace muchos años que no se tiene noticia de ningún tipo de problema en la región. Y como es un jefe generoso y desprendido, ha considerado oportuno gastar tanto dinero en contratar la mejor de las escoltas. Así que quiero que me contestéis con, sí, sinceridad. ¿Sois vosotros la mejor de las escoltas? Mi palabra no puede decir mentira, mi lady. No somos, quizás, ni los más expertos, ni los más veteranos, caballeros o soldados del puño llameante. Pero tenga por seguro que sí que somos los más apasionados y no dudaremos ni un solo segundo en dar nuestra vida para mantenerla a usted sano y salvo. Y eso, mi señora, nos convierte en los mejores, sin duda. Bueno, no necesito gente apasionada dispuesta a dejarse matar. Necesito gente sensata y cuerda que sea capaz de mantenerme a mí con vida y, en caso de necesidad, sean ellos quienes maten a nuestros enemigos. Pero bueno, supongo que si sus superiores han decidido que ustedes son adecuados para la tarea, es que lo son. Bien, mi propósito es partir cuanto antes mejor. Por mi parte lo tengo todo preparado. Y dentro de un par de horas sale uno de los barcos que desciende en el curso del Chontar y que podrá dejarnos en Orillabaja, que es el pueblo más cercano a Casa Redmen. Me gustaría no perder demasiado tiempo y dar satisfacción al encargo de mi jefe lo antes posible. De acuerdo, cuando desees. Muy bien, pues les espero dentro de dos horas en el embarcadero del ferry. De allí partiremos hacia Orillabaja. Caballeros, les veré dentro de un rato. Hagan los preparativos para estar fuera unos cuatro días. Viajaremos noche en Orillabaja y a continuación recorreremos el bosque de la capa hasta la propiedad del caballero Redmen. Nada, alguna reverencia. Igualmente. Y con un paso digno, digno y muy comedido, se dirige hacia la puerta, la abre, se despide de vosotros y se marcha. Y os deja allí en el estudio, a los tres. Tal vez podáis discutir lo que está ocurriendo y decidir cuáles van a ser vuestros preparativos de cara a ese viaje. Vale, primero, ¿quién es Anferum? Anferum. Ah, gran pregunta. Hay mucha gente nueva en Puerta de Baldur que termina haciéndose esa misma pregunta. La sociedad de Puerta de Baldur es a la vez muy sencilla y muy complicada. Muy sencilla porque los de arriba no dejan subir a los de abajo y muy complicada porque los de abajo son muchísimos y luchan y se pisan entre sí por llegar arriba. Y Anferum, Karkin Anferum, es el cabeza de una familia de mercaderes que durante los últimos años ha sonado con fuerza en Puerta de Baldur, sobre todo en la Ciudad Baja y en los muelles grises, caravanas de mercaderes, navíos. Dicen que empresas también de prestamistas. Anferum parece estar metido en todo tipo de negocios. Su nombre nunca se ha visto envuelto en nada excesivamente turbio. Y si hay algo que impulsa a Anferum es querer llegar arriba, a la Ciudad Alta, allí donde viven los patricios. Porque aquí en Puerta de Baldur ya nadie entra en esa clase social. No se permite que nadie destaque por encima. No, ya ni siquiera se permite que alguien, por más dinero que tenga, caso de Anferum, compre una residencia en el lugar que le corresponde al patriciado. Y Anferum se desangra de dinero por intentarlo. Da enormes fiestas. Realiza actos ostentosos noche y día. Gasta tanto en vestidos, en obras de arte, en festivales, en representaciones de teatro para que el pueblo lo adore y para que todo el mundo hable de él que se dice que podría haber comprado ya cinco mansiones en la Ciudad Alta solamente con el dinero que gasta en eso. Si algo no le falta, es dinero. Ese es Anferum. Pero como te digo, su nombre nunca lo has escuchado relacionado con nada sórdido ni nada más que las habladurías normales que rodean a un hombre de semejante riqueza en una ciudad tan llena de gente envidiosa y de gente que malvive, lamentablemente, como Puerta de Baldur. Perfecto. Luego que vamos a ir por el río, se supone, ¿no? Por lo que os ha comentado Egarwig, y además es la manera más común para abandonar Puerta de Baldur si te diriges hacia la zona del Bosque de la Capa, si vais a uno de los pueblos de la orilla, en el caso a Orilla Baja, ¿sabéis que hay barcazas, ferries que hacen el recorrido, que van de pueblo en pueblo, comerciando, llevando pasajeros, carga, que van por todos esos pueblos que son lentos, pero son seguros. La otra opción sería ir por los caminos. El camino es seguro, muy seguro. Abandonar Puerta de Baldur y atravesar el Puente del Wyrm para después encaminarse al Bosque de la Capa. Y más peligroso que el Bosque de la Capa puede ser todo el conjunto de arrabales y de barrios siniestros y peligrosos que rodean el camino más allá de las murallas de Puerta de Baldur, porque ahí no hay ley, ahí no hay protección, ni la guardia de la ciudad, ni el puño llameante se preocupan absolutamente nada de lo que ocurra allí. Y en cuanto al Bosque de la Capa, ese es el material del que se... ¡Ah! Construyen las leyendas. Un bosque sombrío, un bosque tenebroso, tan cerca y a la vez tan lejos de la gran ciudad. La guarida de extrañas criaturas según unos, un lugar misterioso e idílico según otros, pero de lo que no hay duda es de que la gente lo rehúye, de que los pueblos que se encuentran en la ribera sur del Siontar viven volcados hacia el río y evitan con todo cuidado el que su mirada se vuelva hacia el bosque, porque el bosque es peligroso y en el bosque todo el mundo sabe que ocurren cosas extrañas. Ese es el Bosque de la Capa, ese es el lugar donde este extraño caballero Redmayne decidió levantar un hogar y ese es el Bosque de la Capa al cual la señora Egarwit desea ser escoltada. Bueno. Bueno, bien está. Ya nos ha quedado bastante claro. ¿Puedo comprar comida? Yo llevo una semana. Yo dos días solo. Sabéis que lo más posible es que aquí en Intendencia del Cuartel tengan comida, tengan prácticamente todos los avíos necesarios que podáis requerir para vuestra partida. Simplemente es ir y pedirlo. Vale. Voy a llenar la mochila con unas raciones de viaje. Bien, pues en un rato, como os digo, en los almacenes del cuartel conseguís reunir todo lo necesario. Comida, agua, los sacos de dormir, lo que creéis que pudierais necesitar para acampar todo bien ordenado con precisión militar en los petates y en los sacos de tela y además os proporcionan a cada uno un caballo. Algo raro porque en Puerta de Baldur ni los animales de monta ni los carros son algo que esté ni siquiera permitido en la ciudad alta y en la ciudad baja son difíciles de ver. Las mercancías se transportan en carros tirados por personas más que por otro medio. Pero os proporcionan caballos para vuestra expedición al Bosque de la Capa. Sabéis que en la barcaza o en el ferry podréis transportarlos sin problema. Y de nuevo miradas torvas y de nuevo gestos de disgusto mientras los guardias se cruzan con vosotros en la casa. Y al poco rato ya estáis todos preparados para partir. Pues nada preparamos todo y esperamos a la habíamos dicho que la esperáramos en los muelles ¿no? en el embarcadero en el embarcadero de los muelles grises pues allí nos dirigimos. Yo le echo la mano a un relicario que llevo de mi madre. y cuando llegáis al extremo del embarcadero hay docenas de personas esperando ya comenzando a subir a un viejo navío descascarillado que habrá surcado las aguas del Chontar cientos de veces pero que sin duda es sólido y seguro llevan cajas cestas y charlan unos con otros animadamente y en una esquina del embarcadero sujetando un caballo por las riendas se encuentra la señora Egarwig que os saluda nuevamente con un ligero gesto de la cabeza y se une a vosotros ¿todo preparado mis señores? Sí todo listo todo en orden muy bien será una travesía lenta me temo el barco por lo que me ha comentado su timonel irá parando en prácticamente todos los pueblos y y aldeas así que me temo que llegaremos a orilla baja algo más tarde de lo que pensé llegaremos prácticamente de anochecida no hay problema y embarcáis entre el ruido de la gente las conversaciones y os acomodáis y poco después ese navío zarpa y al zarpar dejando atrás puerta de Valdur hacéis prácticamente el mismo recorrido que hace varias semanas os condujo a la desembocadura del río a Isla Espina pero en esta ocasión todo resulta penosamente lento porque apenas habéis traspasado la muralla de puerta de Valdur cuando el barco se detiene en un poblacho diríais que allí no vive nadie pero sí hay gente que sube y gente que baja del barco hay ruido hay gente que se pasa cajas de un lado a otro alguien sube dos vacas al barco tenéis que todos apretaros un poco para que todo vaya bien y así hora tras hora que pasan lentas mientras más lento el barco va descendiendo por el río Chiontar y el sol va recorriendo el cielo sobre vosotros os habéis acomodado cerca de la proa y podéis ver prácticamente el paisaje al norte los acantilados al sur algo peor el bosque y ya comienza a pareceros una región peligrosa sí lo visteis cuando os dirigiste hacia la espina y lo habéis visto en otras ocasiones en las que vuestros viajes os han llevado fuera de puerta de Valdur pero ahora que sabéis que el bosque os espera os fijáis en él y parece que realmente ahí puede haber cualquier cosa contadme ¿pensáis hacer algo en el tiempo que parece que va a durar la travesía o simplemente os vais a dejar llevar flotando con el barco en dirección a vuestro destino? yo yo me gustaría hablar con con Egarwy pues Egarwy se encuentra junto a una de las bordas contemplando la orilla norte y cuando tú llegas pues te hace sitio para que te puedas también acomodar en la en la borda y en principio no te dirige la palabra simplemente ella continúa contemplando el el paisaje le pregunto si bueno le digo mi lady vos alguna vez habéis hablado con el caballero red main o simplemente mi señor avatar no soy lady ni dama ni poseo ningún título ni nobleza os ruego que os dirijáis a mí por mi nombre o como señora y en cuanto a vuestra pregunta no no conozco absolutamente de nada al caballero red main y lo mismo puedo decir del señor ranferum hace años que el caballero no hace acto de presencia en la ciudad y por más que hemos intentado ponernos en contacto con alguno de sus amigos o de alguien perteneciente a su círculo social todos nos han dicho lo mismo no lo han visto en muchísimo tiempo al parecer desde que se casó y mandó construir su hogar sus visitas a puerta de valdurro pues han sido cada vez más distantes en el tiempo unas de otras así que suponemos que en fin la vida de la ciudad ya simplemente no le atrae pero no le parece no le parece raro señora que una persona del calado del caballero aventurero artista pintor no responda las misivas de mecenas y gente de renombre como su patrón Anceru el el señor Anceru pues ves que torce un poco el gesto creo que tal vez no no he sido algo clara al respecto el caballero Redmin no precisa de mecenas ni de nadie que digamos compre o pague sus obras es un hombre tremendamente acaudalado su bolsa suena más que la de muchos de los patricios que viven anidados en la ciudad alta no habría mayor ofensa para él que sugerirle la necesidad de un mecenas si él vive donde está es por el impulso de su corazón por lo que sé es un profundo devoto de Sune y bueno toda su vida gira en torno a la belleza y la pasión no puedes esperar que una persona así actúe de una manera lógica ni razonable por los dioses se mandó erigir una mansión en mitad de un bosque rodeado de la nada nada de lo que hace tiene pies ni cabeza ya bien interesante de hecho muchas de las personas más acaudaladas de Puerta de Baldur ni siquiera se han molestado en intentar encargarle una obra ni en comprar un lienzo del caballero porque ¿qué le vas a ofrecer si tiene más que la mayoría de ellos? Ya veo, ya veo me temo que mi patrón me ha hecho un encargo realmente complejo mucho más complicado de lo que él mismo presupone no pretendo criticarlo pero todo lo ve con la perspectiva de un mercader de oferta y demanda cree que ofreciendo una cantidad absurda al caballero Redmayne cederá una de sus obras o que incluso viajará a puerta de Valdur para pintar a la familia de mi jefe no creo que eso resulte posible pero estoy obligada a intentarlo igualmente creo fervientemente que a pesar de que el caballero Redmayne nade en la abundancia del oro de las gemas y del platino este mundo la mayor riqueza que puede tener una persona es gente en la que confiar porque el dinero aunque abundante es finito y la y la fama llega un momento que que pasa ¿de veras pensáis así? yo lo he vivido en mi casa vais a necesitar mucha suerte en la vida joven señor y ahora si me disculpáis necesito un rato de tranquilidad para poner en orden mis pensamientos no sé qué voy a hacer cuando llegue a casa Redmayne y necesito tener cierta claridad entendido disculpe mis preguntas y nada me levanto y sigo Elysías Joseph vais a hacer algo durante la travesía bueno yo he estado fisgoneando la conversación del amigo avatar de manera bueno de soslayo como como no como no puede ser de otra manera me sorprende la candidez de de mi compañero que tiene dinero puede comprar casi cualquier cosa en esta vida compra voluntades compra favores compra lo que haga falta y bueno independientemente de que piense que este hombre este vivo que está aquí en el bosque no tenga no tenga ninguna necesidad monetaria pienso que quizás algo necesitará algo cualquier cosa lo que sea aunque sea un servicio algún algo llenarle el ego o lo que sea cualquier cosa entonces estoy dándole vueltas a Mere como como que ofrecerle a una persona que lo tiene tiene lo tiene todo o tiene todo el dinero del mundo y estoy pues meditabundo pues continuéis vuestro viaje rodeados por gente ya prácticamente todos los que subieron al barco en puerta de Valdur se han bajado y los pasajeros han cambiado son gente más de esta parte del Chontar y conforme la tarde comienza a dar paso a la noche habéis pasado mucho más tiempo atracados en diferentes embarcaderos en muelles a lo largo de ambas orillas del río que navegando de pronto el barco gira y su proa en filas de la orilla sur y aquí el bosque parece más espeso el bosque es más oscuro parece estar más cercano a la orilla ya nada parece retenerlo es el señor de la orilla sur del Chontar y allí en un pequeño lugar donde entre las rocas parece que el río se remansa en una orilla hay un puñado de casas no os atreveríes a llamarlo pueblo ni aldea son simplemente eso un puñado de casas cobertizos con techos de paja unas cuantas nubes de humo que se levantan perezosas de unas chimeneas que no son más que huecos en esas techumbres corrales donde los cerdos se revuelcan en el barro tal vez si os esforcéis un poco con la mirada podréis ver unas cuantas gallinas correteando por unas calles vacías y digo calles siendo generoso porque no creéis que aquí vivan más de tal vez 50 60 personas orilla baja es la palabra que circula entre los pasajeros del ferry y el barco se dirige hacia allí mientras que vuestros compañeros de barco se miran los unos a los otros extrañados como sorprendidos de que vayáis a parar allí quiénes serán las personas que desean bajar en este lugar que parece cubierto de ceniza y tristeza que parece mucho más desolado que los prósperos pueblos que habéis ido dejando atrás y cuando el barco toca el embarcadero todos se giran buscando a esas personas que sois vosotros porque Egarwig cogiendo las riendas de su caballo se dirige con pasos seguros pero notáis que algo no va bien hacia la pasarela para desembarcar tirando del animal con ciertas dificultades contadme qué vais a hacer pues intentar ayudarla tiene dificultad para bajar su montura yo intento echar mano a la brida para intentar calmar al animal y notáis que el caballo está nervioso caballo que se ha comportado estupendamente durante toda la travesía que no ha dado en ningún momento ningún síntoma de nerviosismo hay algo que lo perturba y ves que en sus pupilas dilatadas aparece reflejado y está fijo en el bosque porque aquí el bosque se encuentra prácticamente pegado al agua y las ramas bajas de los árboles parecen juguetear con la misma agua del Chiondart parece que aquí orilla baja no es más que un lugar donde las personas tienen permiso para vivir del bosque no es un lugar donde podéis esperar encontrar granjas ni alegres leñadores que regresen cada noche a su casa después de una jornada de trabajo en el bosque no aquí se vive con permiso del bosque quien en su sano juicio elegiría este lugar para levantar una mansión y finalmente conseguís bajar a ese caballo y a vuestras tres monturas del barco y el barco comienza a despegarse del embarcadero y comienza a alejarse metro tras metro y veis que junto al embarcadero hay una casa una casa construida con piedra madera y adobe mejor construida que el resto de barracas de este triste lugar y mientras que el barco desaparece tras ella llevado por el chiontar ves que Egor Wig os dice eso debe ser el el perro negro es la única posada a este lado del del chiontar debemos hacer noche aquí y os dais cuenta de que la luz se ha ido marchando con el barco con tal vez vuestra oportunidad de no quedaros aquí y las sombras son cada vez más densas las sombras son cada vez más alargadas y comienzan a abrazar todo el pueblo de Orillabaja contadme vais a ir a buscar refugio a esa posada si es que puede ofrecerlo si deberíamos hacerlo si la puerta está abierta con un solo empujón se abre un chirrido que alertaría a un muerto si es que hubiera alguno por aquí y el interior no es más que una estancia con el suelo de tierra apisonada unas cuantas mesas hechas con barriles y tablas tendidas entre ellos la barra no es más tampoco que unas cuantas cajas y tras ella un hombre que os mira como sorprendido por vuestra presencia un hombre que debe rondar los 70 años y que incluso desde aquí ya sabéis que huele como si tuviera 100 calvo con la piel manchada por enfermedades y arrugas la mirada aida diríais que no ve demasiado bien y con una pipa que sostiene en la mano mientras que os contempla y limpiándose las manos en su sucia vestimenta parece esperar a que le digáis algo saludos clientes bienvenidos bienvenidos o sea señorías no 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 esperábamos a gente de calidad en en un día como como hoy por por favor me siento me siento totalmente honrado por vuestra presencia siéntense siéntense este es el mejor sitio de 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 la casa y con un trapo ensucia un poco más la mesa y las tablas de unos bancos y os los ofrece con un gesto sequioso tenemos tenemos estofado de de cabra y y un guiso de papas que está muy 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 pasable muy pasable y cerveza tenemos tenemos cerveza no no esperaba no esperaba a nadie los los granjeros no 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 vienen hasta dentro de de un par de días para cargar en el ferry la la cosecha así que estamos un poco en en horas bajas pero pero les atenderemos todo lo mejor que 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 puedan y ves que con el mismo trapo en la ventana que hay junto a vuestra a vuestra mesa llamémosla así pues limpia un poco los cristales separando tres dedos de mugre para que tengáis una buena vista al paisaje del chontar que de pronto os parece un río más ancho más oscuro más profundo algo diferente gracias por tus atenciones necesitaríamos pasar la noche aquí habría algún problema o no claro claro no por supuesto que que sí me siento totalmente feliz con vuestra con vuestra presencia prepararé prepararé habitaciones para para todos claro que sí claro que sí ya nos dirá cuánto hacen sus honorarios oh somos una casa respetable y económica tenemos no tenemos demasiados no tenemos demasiados clientes antes antiguamente había más gente pero bueno en fin ya las cosas no son no son como como antes bien porque es que empieza a poner allí unas escudillas de barro desportillado tanto sucio concretamente el tuyo lecías está más sucio y con el mismo trapo te lo limpia un poco y te lo pone allí voy 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 a la cocina margaret prepara saca carne de cabra la cabra si fuera de cabra aún y es que Ekarwig está totalmente callada sentada en la en la mesa y cuando se retira no os parece que este lugar estaría mejor ardiendo que servir como posada eso nos dice si pero en voz muy baja para que no se entere el viejo puede que la gente que pase por aquí y decide hacer noche sea demasiado humilde y no se pueda permitir nada mejor pero fijaos las paredes son de piedra y en fin es diferente al resto del del pueblo bueno es el lugar donde debemos hacer noche y mañana partir hacia la casa del caballero Redmayne y escucháis detrás un ruido el estallido del barro contra el suelo mientras que el viejo que se estaba acercando con una fuente de carne de cabra se recompone como puede mientras fuerza una sonrisa estoy ya mayor y me tiemblan las manos disculpen enseguida limpio y traigo más va cogiendo del suelo con las manos la carne y la va echando en los restos de la bandeja voy a voy a voy a sacar margaret saca más carne de cabra y ves que se va hacia adentro con todo y diríais que está temblando ha coincidido cuando cuando ha dicho lo de ir a la casa Redmayne ¿no? o puede haber sido sencillamente una casualidad de todas maneras señora la alternativa a pasar la noche en este tugurio es pasar la de intemperie no creo que sea razonable me parece un lugar infecto y de pronto no siento hambre pero creo que es común dormiremos aquí sí supongo que será lo único que hagamos yo tampoco tengo intención de probar los exquisitos manjares que nos van a con los que nos van a sequear en breve y al cabo de un minuto apenas ha sido muy rápido el viejo vuelve a salir con otra bandeja y os la pone en la la pone en la mesa la carne de cabra y unos cuencos con lo que parece ser un tipo de guiso de de papas algún estofado algo algo extraño y cerveza que en cuanto que la veis sabéis que está totalmente aguada y no dice absolutamente nada yo no como ni tú ni nadie me parece a mí disculpe señor buen señor pero sí 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 hemos venido solamente buscando alojamiento ya venimos cenados ah bueno no pasa no pasa nada cenaré Margaret y yo cenaremos entonces carne de cabra perfecto que desaproveche tiene muy buena pinta y y que que les trae por aquí si no es mucho preguntar estamos de paso de paso y nos ha pillado la noche por el camino les ha pillado la noche por el camino bien bien es que recoge la comida y se la lleva para para dentro y al rato sale y se queda en la barra limpiando nos muestran nuestras habitaciones por favor sí subiendo la la escalera las cuatro primeras gracias pues les indico a los compis que es momento de abandonar la sala común para para arriba entonces me levanto le hago un gesto con la cabeza al viejo y y me me dirijo hacia arriba ves que el viejo está nervioso viejo está como si algo le comiera por dentro no deja de lanzaros miradas y de hacer gestos extraños hay veces que parece que va a arrancar a hablar y se contiene y cuando vais a subir por la escalera avatar tú eres el último y de pronto notas como te coge del del codo mi mi señor me giro sí no vayan no vayan no vayan a casa red main ese lugar ese lugar es una ruina por nada queda allí lo ha dicho bajito pero estáis todos subiendo la escalera y lo escucháis perfectamente acaso nos decís que no vive el caballero red main ya allí y ni el caballero red main ni nadie se fueron ¿por? ¿y hace mucho de esto? hace tres inviernos que nadie viene de la de la casa antes compraban aquí se solían pasar para saludar a los viajeros en los barcos sus amistades venían para asistir a las celebraciones que los señores daban en la casa pero no vayan no queda nada no queda nada allí señora ¿estás escuchando? sí está está como vosotros parada en la escalera con un gesto de incertidumbre sorpresa nadie 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 nos hizo caso cuando avisamos a a sus amigos en la en la ciudad nadie quiso saber nada y allí solo quedan ladrillos y cosas quemadas nadie va por allí no vayan yo yo miro a egar wick y señora parece que la razón principal por la cual nos encontramos aquí no se va a poder llevar a cabo pero sería inadmisible ya ya pero no va a poder no podrá hablar con con el caballero red main si no está allí entraba en las probabilidades de lo que encontraríamos aquí no esperábamos que después de tanto tiempo la vida transcurriera felizmente creo que lo conveniente sería que yo aguardara aquí mientras que vosotros exploráis el el lugar y encontráis el paradero del caballero red main o en su defecto alguna obra de arte que pueda llevar a mi jefe se os recompensará convenientemente por ello no quepa la menor duda me da la sensación de que en este punto se está modificando las condiciones del contrato nuestro contrato hablaba de escoltarla y salvaguardarla hasta hasta la mansión del señor eh bueno red main ¿no? era red main eh sí con un gesto con un gesto seco te manda a callar y os señala una de las mesas con con los bancos de negocios se habla sentados no en unas escaleras bueno y algo ha cambiado en su voz y algo ha cambiado en su porte ahora parece más autoritaria más seca y baja la escalera y se sienta con un gesto de seguridad en la en la mesa vale bien elesías acepto lo que estás diciendo no hay duda de que el contrato cambia así que como sois mercenarios todo es una cuestión de negociar correcto bien ¿cuánto os paga el puño llameante por este trabajo? dejadme adivinar nada si si esto es lo cierto bien si las cosas son como este hombre aquí nos dice no pienso acercarme a ese lugar hasta que lo hayáis revisado a fondo y estemos seguros de que no alberga ningún peligro para mi persona así que estoy dispuesta a pagaros a cada uno 25 piezas de oro si os encargáis de que todo ese lugar sea revisado a fondo ni ni siquiera ni siquiera os pido que encontréis al caballero red main o que hagáis algo fuera de lo común solo quiero que os aseguréis de eso de que yo pueda ir sin encontrarme con ninguna sorpresa desagradable le ruego sepa disculparme señora pero ¿por qué tengo la sensación de que usted todo esto ya lo sabía pues porque igual no eres tan inocente como te gusta aparentar mi querido avatar ya te he dicho que era una posibilidad de las muchas que barajábamos que hubiera ocurrido algo en casa red main no era ni mucho menos normal que el caballero estuviera tanto tiempo sin presentarse en puerta de baldur luego no hemos venido a negociar hemos venido a saquear no es así no ni mucho menos vengo con un encargo muy preciso localizar y conseguir para mi jefe una obra de arte del caballero o si fuera posible que el mismo caballero se ocupara de pintar un retrato de su familia eso es absolutamente así digamos que lo que ha cambiado son las condiciones si realmente esperabas que encontráramos una bella mansión en mitad del bosque con un caballero y una copa de vino esperándonos para recibirnos al atardecer me temo que no era lo más posible hubiera sido lo deseable pero no ha sido así muy bien digamos que aceptamos su generosísima oferta vamos vamos hacia la mansión y en función de lo que encontremos o hallemos vendremos aquí y le informaremos correcto muy bien y como suele hacerse y ves que saca de una bolsa 15 piezas de oro y extiende 5 hacia cada uno una parte por adelantado así todos sabremos que tenemos un acuerdo perfecto por mi parte correcto yo me debo a mi honor he dado mi palabra de que cumpliría esta misión y lo haré el sargento mayor dijo que fuéramos corteses con con vos y con su patrón y así lo haremos el nombre del puño llameante está en juego por supuesto que si el sargento mayor al que tanto admiras acepto 100 piezas no será no será por mi nombre que el puño sea deshonrado nada y acepto Joseph hay 5 piezas de oro para ti en la mesa toda esta situación a mi personalmente no me gusta nada esta situación pero tal y como ha dicho mi compañero es ahora mismo nuestra obligación hacer esto hemos sido contratados sigamos adelante bien pues yo me quedaré aquí hasta que volváis viejo estaré en mi habitación súbeme algo de comer y que no sea carne de cabra y veis que se levanta y se va tenga buenas noches señora ni te habla simplemente hace un gesto de despedirse con la mano y genera para arriba aprovechando que no está la señora pues me dirijo a hablar con con mis compañeros bueno chicos creo que podemos sacar muchísimo más que esas 25 piezas de de oro tener en cuenta que si encontramos algún tipo de obra de arte de este buen hombre Redmayne quien dice que no podamos sacar por nuestra cuenta algo más no estamos aquí para robar amigo bla 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 no se trata de robar amigo joseph se trata de subsistir nosotros vamos hacemos una misión y nos encontramos algo nos robar ¿a quién estás robando? algo que está ¿eh? si coges algo que no es tuyo amigo joseph o sea te encuentras algo por la calle una moneda dos monedas y no lo coges porque no es tuyo no hablamos de una moneda o dos monedas me decías y lo sabes muy bien hablamos de una obra de arte que sería una pena que se quede en medio del bosque tirada al al amparo de los elementos vayamos y veamos lo que podemos encontrar y luego ya hablaremos con esta señora entiendo entiendo que vais a pasar la noche en la posada del perro negro y a la mañana siguiente bueno esa es la idea no sé yo si estos chicos quieren irse de aquí ya para cumplir su su misión señor su señor señor no obviamente no estamos no estamos preparados para bueno nosotros como humanos no estamos preparados para para la oscuridad entonces será mejor ir cuando haya luz además el bosque de la capa no es un lugar para salir a pasear por la noche estoy de acuerdo es una noche de chinches de pulgas de crujidos en la madera de puede que se caiga ese techo apenas sois capaces de conciliar el sueño porque por un lado tú avatar te sientes engañado no solamente por egarwig sino y si es cierto que el sargento mayor ha aceptado dinero al margen de la compañía para enviarlo a este encargo eso es algo que deberías averiguar y tú joseph también te sientes engañado en cuanto a ti y le decías todo es normal te han ofrecido un dinero por hacer una cosa y demonios vamos a hacerla claro está claro no difieren mucho en todo lo que ha sido mi vida y a la mañana a la mañana siguiente os despierta el canto de un gallo famélico y un mortesino rayo de sol que entra por las ventanas de vuestra habitación por esos cristales sucios y desganadamente os ponéis en marcha vuestros caballos parecen un tanto reluctantes a la idea de adentrarse en esa espesura y no hay ni siquiera camino hay solamente una senda una senda que parece dirigirse a la espesura que se alza a tan solo unos metros detrás de la posada del perro negro y allí el bosque os espera incluso os parece ver figuras entre los árboles 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 que son los reyes de este lugar árboles que proyectan su sombra caprichosa en todas las direcciones porque aquí la luz no parece seguir las reglas del mundo normal va pasando el tiempo mientras que esa senda que parece ser el único camino por el que os ha comentado antes de partir el viejo que se llegaba a casa Redmayne como digo esa senda va serpenteando por alrededor del bosque un bosque plagado de colinas quebradas cada vez más denso incluso el sonido parece ser diferente los pasos totalmente amortiguados por la capa de hojas por la vegetación el viento que puede pasar de ser un susurro a un chillido en tan solo un segundo y conforme van pasando las horas el bosque es cada vez más extraño diréis que hay una niebla que comienza a apoderarse de cada metro a enredarse en cada rugoso tronco de árbol y arriba la cubierta esas hojas hacen que todo se difumine que sea complicado saber si es por la mañana o por la tarde no hay un tiempo no hay una hora solo existe el momento del bosque y no habéis escuchado animales no habéis escuchado tampoco pasos estáis creéis y queréis creer que estáis solos en el bosque y como digo hora tras hora hasta que en uno de esos recodos os parece ver por delante entre los árboles un tejado debe ser allí puede ser allí será allí donde encontréis casa red main y de pronto miau 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 maullido de un gato aquí como es posible eso bueno pues miro a ver de donde puede provenir ese ese maullido pues afinando el oído porque os habéis quedado perplejos es totalmente incongruente era lo que menos esperabais y cuando estás intentando detectar de donde procede de nuevo vuelves a escuchar miau 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 una pregunta ¿hay alguna cosa que pueda tirar para intentar digamos para percibir si realmente ese miau es un gato o es una señal entre algún grupo que nos esté intentando emboscar o algo tú afinas el oído todo parece distorsionado por el bosque todos los sonidos como te digo parecen quedar un tanto amortiguados como si tuvieras algodón en los oídos hay algo en este lugar algo en el aire algo en el ambiente que te dificulta enormemente el poder concentrarte en un sonido en concreto porque aquí lo que reina curiosamente es el silencio y es un gato sin duda alguna es un gato miau 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 acerquémonos a la casa chicos todavía os queda distancia para llegar al sitio donde creéis que se encuentra la casa por cierto no no veis nada no veis nada veis sombras entre los árboles os parece ver algún tipo de movimiento pero no es más que ese viento que juguetea con las ramas de los árboles que hace bailar las hojas que hace que incluso de alguna manera entrechoquen unas con otras esas ramas cargadas de perdón de pequeñas hojas que tintinean haciendo que confundan aún más esos sonidos miau 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 saco el arco y lo cruzo delante de mí delante de mí para tenerlo cerca en caso de que me haga falta yo embrazo el escudo desenfundo la espada y hago una seña a mis compañeros para ir acercándonos hacia ese tejado remoto que parece verse entre esta neblina ya no lo ves ya lo se igual ha sido solamente algo que os ha parecido otro engaño del bosque o tal vez simplemente al avanzar más habéis perdido exactamente la posición de ese tejado desde donde estáis solo queda la senda que continúa hacia adelante y queréis pensar que se dirige hacia el lugar donde se levanta la casa red main miau 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 es a la izquierda está sonando a la izquierda del camino entre la espesura cerca de ese de ese árbol parece que debe estar ese gato deslenguado que no para de maullar pues yo también preparo las armas por si acaso porque esto no me gusta nada bueno pues o exploramos le digo a mis compañeros miramos si nos bajamos del caballo porque estamos parados ya ¿no? o continuo estén detenidos un tanto perplejos ante ese maullido insistente de un gato por por ejemplo juraría que he visto el tejado de una casa pero ahora ahora ha desaparecido yo me bajo del caballo ¿vale? y me intento adentrar en la espesura utilizando sigilo ¿vale? intentando esconderme pues cuando tú te bajas del caballo pones pie a tierra y de pronto lo notas la sensación de haber sido engañado y te giras tarde para ver como del lugar donde surgían esos maullidos se levanta una figura cubierta de hojarasca cubierta de ramas de hojas que levanta al mismo tiempo un arco y suelta una flecha y escuchas también al mismo tiempo y los demás también pero es tarde para reaccionar el mismo sonido de hojas moviéndose y ramas que caen partidas detrás y el sonido de los arcos al descargarse voy a poner vuestros tokens veis el mapa ¿verdad? si bien pues voy a suponer que estáis ahí esa figura suelta su flecha contra el decías y tú consigues con un movimiento reflejo agacharte y el proyectil pasa rozando tu cien casi levantando tu piel y al mismo tiempo que escuchas como a otras otras dos flechas se dirigen contra vosotros una contra Joseph el sonido del dolor el sonido que produce esa flecha al clavarse entre la abertura de la hombrera de tu armadura una pregunta de Eric dime pregunto porque no sé muy bien cómo funciona tengo el el estilo de lucha de protección que en teoría me permite que un aliado que sea objetivo de un ataque lo que no sé si es ataque a melee o a vista el problema es que estáis sorprendidos estamos sorprendidos vale no puedo usar reacción vale ya está ya está pues adelante ya escucháis el grito de nuestro compañero Joseph mientras que se apoya herido contra el flanco de su caballo y un último proyectil que vuela hacia Avatar y que rebota contra el pectoral de la armadura ese dardo se quiebra se parte y la madera cae al suelo y veis esas tres criaturas que han surgido de la espesura y que se ciernen sobre vosotros extrañas criaturas mezcla de hombres y pájaros picos ojos prendidos en sangre movimientos rápidos que se disponen a culminar su emboscada bien voy a tirar la iniciativa para todo el mundo bien llevar los campos primero el primero de ellos mientras que lanza un granido que nada tiene que ver con el maullido de un gatito se lanza contra el esías con su espada corta desenvainándola por el camino una hoja cruel que intenta clavar en tu cuerpo y logra arañar tu muslo vertiendo sangre una herida superficial pero estas criaturas parece que van en serio y el siguiente corre levantando ramas levantando barro para quedar junto a Joseph y lanza un par de estocadas al aire sin ningún efecto ha llegado demasiado cansado ha llegado demasiado tarde y Joseph tú que en vez como tu sangre se derrama por tu herida ves como ese hombre pájaro queda a tu lado y el tercero vuelve a disparar contra Avatar carga su arco y suelta su flecha que se pierde alto ese disparo en el bosque Avatar estáis rodeados por esas tres criaturas cuéntame que vas a hacer bueno pues básicamente defendernos que demonios sois criaturas me acerco me acerco a a a a a a a a sías y intento me pongo delante para intentar que el que está disparando las flechas flechas no no lo elija como objetivo y le intento atacar vale no sé si lo estoy seleccionando no sé si lo he seleccionado creo que no que hagas la tira de dados sobre el token del kenku o sobre su digamos apartado en el combat trigger debe funcionar vale debería funcionar si si vale pues le ataco con la espada que la tenía desenfundada crítico bien 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 pues nada con furia ahí no me ha sumado no sé por qué no no le ha tirado el daño bien tiene otra vez igual tirar el daño encima del token o encima de su apartado del combat trigger no me lo no me lo coge no sé por qué bueno espérate vuelvo vuelvo ah no espera voy a ver ahora ahora cuéntame cómo ha sido eso que acaba de ocurrir bueno nos vemos superados sorprendidos veo como una flecha se clava en en el cuerpo de de joseph que grita y y nos bueno nos cogen completamente en sorpresa nada intento aguantar los flechazos que han caído encima mío como puedo con mi escudo anteponiendo el escudo ahí que tiene que tiene grabado el 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 porfolio de yelmo el dios de la protección me antepongo delante de mi compañero mientras lanzo un espadazo por yelmo muere criatura y le doy un espadazo al y la cabeza de ese ser pluma sangre hueso pico sale disparada hacia arriba cercenada decapitado mientras el cuerpo cae como un fardo regando de sangre el suelo y la cabeza como digo bota una dos tres veces hasta perderse entre la maraña de la espesura algo más en tu turno creo que no porque no puedo hacer nada más en ese caso yosef herido por esa flecha cuéntame que vas a hacer tratando de sobreponerme un poco al dolor con el escudo intento apartarlo y trato de descargar mi maza contra él sufriendo como como pocas veces no eres rival para la luz pero estoy muy herido es la la debilidad que te ha producido esa herida justo en el hombro el levantar la masa te produce un dolor punzante apenas eres capaz de manejar el arma y el Kenku se aparta hábilmente de tu golpe algo más en tu turno nada más Elysias es tu turno vale pues me voy a mover hasta aquí vale y aprovechando que tengo el arco en la mano pues me voy a disparar sobre sobre el Kenku esto de la flecha y como está con un compi a menos de 5 pies el sneak pobre hombre pájaro confiado que mientras se apartaba de la masa de tu compañero no te vio y retrocedió justo para abrir su brazo y alojar en su abdomen esa flecha que le ha disparado y escucháis el granido de dolor y esa criatura se dobla por la mitad mientras que mira a Joseph y con ese gesto dolorido intenta clavarle su espada corta no puede casi pierde el arma está muy herido casi cae de rodillas al suelo y aún así grazna mientras intenta rematar a Joseph y llega un dardo volando un dardo contra avatar ¿será tu armadura capaz de repeler el impacto de semejante proyectil? sí escuché de nuevo el tañir de una flecha contra el metal de la armadura y un nuevo proyectil que sale partido hacia el aire avatar es tu turno pues nada me acerco a mi compañero y intento golpear un caballero debe ser valeroso intento recordar el antiguo código de caballería ese que parece olvidado en días como hoy y ataco con mi espada al que en Q2 golpeo y lanzo el daño cuéntame ¿cómo ha sido eso? pues nada después del disparo de la flecha que rebota contra una de mis bueno pasa rozando mi hombrera izquierda me doy la vuelta casi sin pensar en el riesgo que puede suponer dar la espalda a un tirador y me acerco a Joseph que está lo veo bastante perjudicado y nada me pongo a su lado tranquilo Joseph ya estoy aquí aguantaremos y lanzo un espadazo a la criatura y ese espadazo corta la altura del hombro haciendo que más sangre cubra el plumaje de la criatura cuyo pijo está desencajado por el dolor y casi llora mientras os mira con esos ojos extraños y diríais que está al borde de la muerte muy cerca Joseph es tu turno vale bueno está muy mal herido ¿no? espérate apenas se tiene dirías que la vida se le está escapando dirías que está a punto de fallecer pues voy a tratar de terminar con sufrimiento pasando con dificultad la maza de nuevo trato de golpear cuéntame ¿qué ha pasado ahí? bueno pues sobreponiéndome un poco al dolor criatura de la noche desaparece y desalgo la banda contra ese cúmulo de plumas y sin sentido alguno pues la masa impacta en la en la frente en el cráneo del ser y lo volatiliza prácticamente es un una salpicadura de rojo y blanco lo que cae sobre tu ropaje cayendo sobre el símbolo del puño llameante y el sías mientras ese hombre pájaro cae muerto al suelo junto al otro ¿qué vas a hacer? pues dispararle al 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 que queda al kenku que queda pido la el arco y una una flecha abuela pues ese proyectil se aloja en la pierna de la criatura una pierna canija fina de pajarito y grasna de dolor y veis como os mira mira los cuerpos de sus compañeros muertos y de pronto parece que su mirada se fija en el escudo de avatar y en el símbolo cae en él y ves que grasna y pía y con un gesto muy claro ves que aparta de sí el arco y lo deja caer al mismo tiempo que deja caer la espada y caminando con gran dificultad se acerca hacia ti avatar hasta caer de rodillas yo no tendría piedad amigos no somos salvajes amigo lesías está vencido y puede darnos información acaso criatura hablas algún idioma inteligible procedes de la casa por yelmo no entiendo nada de lo que dice lo hace él ¿no? el ruido con sí y cuando imita el mollido de un gato es perfecto pues nada me saco me saco la cuerda y eso colguémoslo y lo ato y después de atarlo le digo la casa y le intento hacer con las manos bueno la casa le hago la típica describiendo la silueta de una casa con las manos el tejado y las paredes pues de pronto ves que la criatura mira a avatar su pico se abre y dice la casa y suena exactamente igual que tu voz un escalofrío recorre tu cuerpo es como escucharte a ti mismo pero surgiendo de la garganta y el pico de esta extraña criatura la casa la casa si la casa y le vuelvo a hacer el gesto con las manos si la casa si la casa bueno vemos que no tiene mucho no nos vamos a poder entender con él será mejor que ay compañeros estéis heridos yo puedo hacer cosas para solucionarlo te impongo las manos a ver el que está peor eres tú ¿no Joseph? creo que te has llevado crítico la flecha esa terrible pues nada te impongo las por ejemplo Daeric una cosa en el combat tracker sale que tengo nada más que 8 puntos de vida y está mal eso tengo más porque el elesías que está en el combat tracker es el nivel 1 ah vale te voy a quitar recuerda que tienes 5 heridas te quito de aquí si si ahora me las pongo y ahí estás me pongo las 5 heridas yo tengo 20 ya me las he puesto yo tengo 20 ahora ya estamos todo bien ya me he puesto las heridas vale pues me acerco a a Joseph yelmo congrega tu gracia en mis en mis manos y sana las heridas de este templario y nada y restaño un poco el dolor de Joseph templario templario me río me río un poquito es como es como una de esas criaturas tropicales de las de las de las selvas de Chult sí creo que mi padre me habló alguna vez de ellas ¿cómo se llamaban? ¿loros? mi padre mi padre agradable y peligroso tenemos las manos atadas acto seguido le ato el pico y nada no tengo tantos 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 para bienes para una criatura que nos ha atacado hace un momento pero se ha rendido no nos sirve para nada lo único que puede pasar es que haga más ruido de lo habitual y venga alguno más de sus congéneres ya pero se ha rendido no lo vamos a matar si es lo que estás proponiendo ¿acaso en Calizam matáis a la gente que se rinde? en Calizam no nos rendimos nunca somos fieros o sea aquí el honor en el campo en el campo de batalla me impide dar un golpe mortal a una criatura que se haya declarado vencida suelto un bufido así un poco pero pero si tú te ves con fuerza no no me opondré no te la dejo tú serás tú el que viva con esa carga yo no quiero contrariar ni a vosotros ni a vuestros dioses si no queréis no pasa nada pues nada vayamos con él de viaje lo arrastramos y nos vamos y lo arrastráis senda adelante y al poco esa senda gira en un recodo del bosque tras un promontorio rocoso una pequeña colina y cuando giráis sentís un mareo sentís como vuestros caballos se paran se empís como vuestros oídos parecen zumbar y ante vosotros hay un claro un claro hermoso y en ese claro se levanta una casa una casa no una mansión una mansión de altas torres y bellas ventanas una mansión digna del más fino de los príncipes una mansión hecha de cuentos y de historias una mansión donde un caballero y una dama serían felices para siempre sin duda alguna pero esta oscura esta triste como si un manto de dolor hubiera caído sobre ella y aún así eso hiciera su hermosura aún más exquisita aún más deliciosa y sus ventanas parecen esperaros y su puerta os aguarda y miráis esa casa que se encuentra ante vosotros perdidos en la espesura del bosque de la capa y de pronto de nuevo ese mareo pero es al revés como si la tierra os atrajera ese zumbido pero es al revés como si los oídos se destaponaran de pronto y los caballos también reaccionan pero es al revés como si fueran de nuevo capaces de dar un paso adelante y esa casa se desvanece se fuma ya no está porque lo que hay es otra cosa algo que es real algo que está ahí los restos quemados calcinados y arruinados de ese hogar de fantasía creado por el dinero sí pero también por el amor y por la pasión los restos ay qué tristes y qué perdidos aquí como vosotros en la espesura del bosque no queda nada de las torres casi no queda nada del tejado sólo lo negro del carbón en que se ha convertido como si fuera el rescoldo de un sentimiento o de un amor que ya no está y en la planta baja quedan los muros de piedra las ventanas que os siguen esperando y una puerta abierta que como una boca parece presta a devoraros y esa casa sí es real esa ruina calcinada sí que es real aquí en un claro muy real de un bosque muy oscuro este es el lugar al que os han traído vuestros pasos esta es la auténtica casa del caballero Redmayne contadme qué vais a hacer yo lo primero que le digo es al pájaro caza y le indico esto es una cacaza es puro temblor dirías que ni te escucha dirías que no es consciente de nada más que de la presencia de ese caserón ante vosotros y su cuerpecillo herido y atado tiembla y tironea débilmente de la cuerda que lo ata y solamente quiere estar muy lejos de aquí solo quiere irse de aquí solo quiere que os lo llevéis de aquí soltémosle avatar vale me saco una daga y nada bueno no me saco la daga no voy a romper mi cuerda de seda que me ha costado un pastizal le desato voy deshaciendo los nudos y le hago con las le hago con las manos eres libre vete dos pasos atrás tres pasos atrás y se gira y corre 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 muy lejos corre muy lejos de aquí sin volver la vista atrás sin grasnar ni una sola vez una pata delante de la otra y otra vez más hasta perderse en la espesura y os deja allí ante la casa bueno compañeros ha llegado el momento de volvernos a enfrentar algo oscuro y maléfico como aquel como aquella ruina en la isla de Socol ese día nos cambió la vida a todos espero que este también pero que este nos dé y nos reporte suficiente fama para que vean en nosotros el verdadero caballero del puño llameante digo de forma solemne creyendo que mis compañeros van a sentir esa arenga en su interior pero al menos uno no debemos temer la oscuridad la luz siempre nos acompaña siempre claro que sí la luz siempre os acompaña pero tal vez no sea cierto tal vez no en este lugar porque es la sombra la que gobierna en el bosque de la capa y es la sombra la que ha derramado su oscuridad sobre lo que un día fue sin duda un alegre hogar y os espera esa casa contadme que pensáis hacer aceptaréis su invitación mi idea es dar una vuelta de reconocimiento alrededor de la casa para para reconocer el perímetro la habilidad de sigilo para intentar no intentar esconderme lo máximo posible vale mientras el Sias hace la vuelta de reconocimiento avatar coge la espada la clava delante de él se pone de rodillas y empieza a entonar una salmodia a yelmo mientras con la mano la mano derecha con la que suele agarrar el mango de su de su espada la empuñadura sostiene el relicario con el retrato de su madre así a modo solemne pide ayuda al dios protector para y esperar y así hace tiempo mientras el Sias hace la vuelta yo por mi parte también elevo una plegaria mi símbolo sagrado rezando para que esto no nos sobrepase son reconfortantes esas palabras que pronunciáis en vuestro interior y deberían hacer que os sintierais más seguros más tranquilos o al menos fortalecidos en vuestra fe pero es esa tristeza lo que sentís más que otra cosa y el Sias mientras que tus compañeros rezan ante ti se encuentran los muros de la casa frente a vosotros esa puerta abierta oscura porque aunque ese día es como si una penumbra eterna hubiera caído sobre este lugar es como si la sombra realmente acompañara perpetuamente cada hora del día cuéntame hacia dónde te vas a dirigir dónde te van a llevar tus pasos en esa vuelta de investigación eres muy valiente al aproximarte a la casa bueno bueno eso de aproximarme es una manera de hablar bueno pues doy una vuelta empezando por la izquierda empezando por aquí y hago todo el giro alrededor siguiendo el sentido de la aguja de reloj y voy poco a poco sin pues cuando te aproximas a la casa ves que junto al muro hay una pequeña mesa una mesa de madera que en su día debió estar lacada pero que la lluvia el viento y Dios sabe que más cosas han reducido a un estado realmente lamentable y una hermosa silla de madera también tallada una auténtica obra de arte a su lado echada a perder como si fuera el lugar donde alguien se sentara cada atardecer a contemplar el bosque y posiblemente porque puedes ver que abajo en la maleza quedan los restos de una jarra de vino a beber una copa posiblemente en compañía y mientras contemplas eso ves que hay algo bajo la mesa hay un resto de dirías que pergamino o papel metido bajo el pie de la mesa cubierto de tierra cubierto de hojas pero que te llama la atención pues lo saco lo desentierro lo desentierras está quebradizo y cuando lo miras es antiguo pero no tanto dañado por la lluvia pero no tanto y aún se puede leer escrito con una caligrafía exquisita con cuidado y en tus manos tienes lo siguiente ¿te importaría Elysías leerlo para todos? sin problema 7 de Kithor al fin tengo un diario nuevo el oro sirve para pocos propósitos en las profundidades de los bosques de Neverwinter pero hay pocas cosas que uno no puede adquirir en el distrito de los oficios de aguas profundas mis compras pueden parecer algo extravagantes incluso para alguien de mi posición visito este lugar con tan poca frecuencia que debo aprovechar cada ocasión al máximo además no viene más recordar a mis amistades de aguas profundas tanto mi riqueza como mi posición interesante pues nada guardo el fragmento y continúo con la con la inspección de las te continúas moviendo junto a los muros y te sorprende ir viendo conforme te desplazas junto a ellos la exquisitez de la obra lo magnífico de los sillares de piedra la maravilla de cada ventana aunque los cristales la mayoría están partidos y tapados desde el interior con lo que tú dirías que son gruesas contraventanas y avatar yosef vais a seguir a lesías o vais a continuar con vuestras plegarias no cuando yo cuando acabo hago una breve oración cuando acabo pues me incorporo con él y tú yosef bueno pues lo mismo mi compañero ha terminado también doy por finalizado mi mi rezo y me reúna con los demás continuáis recorriendo el lateral de la casa y cuando llegáis a la parte trasera os encontráis ante un jardín que un día fue hermoso y que hoy es triste no podéis sino imaginar las manos que con tanto amor plantaron cada flor cada elegante árbol cada planta y de eso ya no queda sino una maraña enredada de espinos zarzas y arbustos florales ahogados todo se ha echado a perder hay una pérgola de la que solamente quedan unos cuantos perdón unos cuantos travesaños perdidos para siempre a la intemperie y parece que en su día una enorme puerta daba también acceso al interior de la mansión desde aquí pero tampoco queda nada de esas hojas y nuevamente es una apertura oscura la que os aguarda en esta parte y ante vosotros ese jardín como digo de espinos de zarzas de plantas que no desearíais tener en vuestros hogares ni mucho menos y para llegar hasta allí deberías atravesar ese jardín para llegar a esa entrada contadme contadme vale entiendo entonces que en la zona o sea si yo me muevo hacia la derecha hacia aquí entiendo que hay un set o algo que me impide entrarías en esa zona espesa de vegetación salvaje que ha invadido la parte trasera de la casa vale bueno pues intentaré acercarme hasta pegado a la pared hasta esta zona aquí para intentar asomarme asomar solamente la cabeza a ver hacia dentro de la casa a ver que se ve pues es impresionante lo que ves porque ¿quién construiría en este lugar alejado de la buena sociedad alejado de los ricos de Puerta de Baldur ¿quién construiría nada más y nada menos que un enorme salón de baile arcadas de un doble techo columnas todo echado a perder son los escombros caídos del techo lo que llenan el suelo no queda más que el esqueleto desnudo de lo que un día debió ser un salón magnífico solo el silencio ya no se escuchan los pasos de baile ya nadie recorrerá este salón en alas de la música pero ¿cuánto le costaría al caballero Redmayne traer a los artesanos y a los albañiles para levantar un hogar así en este lugar? tú que conoces la pobreza y la riqueza y los excesos de los ricos de Calisham no llegas a concebir que dispendio para una bolsa fue construir este salón bueno pues el retrocedo bueno no hay entiendo que no hay parte del salón y tal no hay nada no hay una puerta cerrada en uno de los muros parece que hay una entrada lo que algún día debe ser también una puerta cuya hoja ha desaparecido pero desde aquí no llegas a ver que se encuentra más allá y lo que debe ser el inicio de un pasillo vale pues me voy hacia atrás poco a poco y les informo a mis compañeros dentro hay una gran sala no parece haber nadie ¿crees que entremos? entramos bueno en el principio se no era el pacto pero bueno evidentemente el pacto era investigar y luego volver a informar que voy para dentro vale pues por favor mover los toques dentro avanzáis y cuando avanzáis de pronto escucháis el rascar de la tierra el removerse de las zarzas el quebrarse de las ramas y cuando os volvéis veis surgir de la tierra criaturas extrañas hechas de madera ojos dientes que se dirigen hacia vosotros escondidas tal como estaban una tras otra esperando el momento en el que ya no tuvierais escapatoria y se abalanzan todo dientes todo ojos todo madera hacia vosotros bien eh tiro iniciativa normal hoy es el día de mis iniciativas después es que la primera de las criaturas se desplaza sobre las zarzas parece una zarza más hasta que se encuentra junto a Avatar e intenta arañarte lanza sus brazos de madera sus garras de madera contra el metal de tu armadura y te sientes casi seguro sin ningún tipo de preocupación efectivamente esa madera resbala sobre el metal de tus grebas sin causar ningún daño y la segunda de ellas se dirige contra Joseph intenta agarrarte por los pies pero dirías que incluso ha tropezado y queda a tus pies convertida en un amasijo extraño de zarzas de espinas que se mueve y dirías que incluso chirría grita y te mira mientras mientras que el resto forma un amasijo detrás de esas dos intentando llegar hacia donde estáis vosotros sin conseguirlo Joseph tienes ante ti a esa criatura dirías que totalmente a tu merced cuéntame que vas a hacer terrorífico terrorífico vale pues mira presentando el símbolo de mi señor voy a conjurar voy a pedir su favor bueno voy a estar manos ardientes es un cono ¿cómo te lo dibujo? por no complicarnos mucho porque muchas veces al dibujar el cono el fantasy se pinza si tiras el cono yo considero que le podrías afectar a los dos que tienes delante tuya y de la siguiente fila a los dos que tiene vamos a la segunda fila entera sería lo más si a esos cuatro los cogerías con el cono o si lo tiras de la otra manera podrías coger a los tres de la izquierda de la primera fila y a los dos de la segunda que puede ser más efectivo nada más que se salvaría de ese cono el que está más a la derecha del todo vale de acuerdo bien cuéntame cómo ha sido eso mientras las criaturas se retuercen se calcinan arden y humean bueno pues levantando el símbolo de la thunder no pertenecéis a este mundo arded y arden y arden arden muy bien arden maravillosamente y las llamas iluminan vuestros rostros y las llamas las llamas iluminan los restos calcinados de esta mansión que de nuevo ve las llamas y la última criatura parece aterrorizada ante la visión magnífica y anaranjada del fuego purificador avatar es tu turno después de que tu compañero arrase y deje todo el jardín cubierto de ascuas cenizas y restos de la llamarada pues en el momento que Joseph lanza el el cono de fuego digamos el avatar se se cubre con su escudo para evitar que que bueno que que el que el que el calor le queme la cara y una vez ha pasado y se escucha el crepitar de las criaturas en el suelo pasa sin ningún tipo de pudor por las brasas se coloca junto a la última criatura que queda y alza su espada mientras dice no hay sitio para ti aquí abominación y vamos a intentar vamos a intentar pegarle un toquecito con la espada golpeo golpeo y le hago 5 no es solamente un golpe es uno otro y otro y otro mientras podas escenas cortas y tajas toda la madera todas las zarzas y todas las ramas que conforman esa horrible criatura que no es más que paja no es más que hierba ante tu espada convertida en una auténtica cegadora y mientras cae te das cuenta que has ido a parar junto a los restos de la pérgola y allí junto a la pérgola hay lo que parece ser el resto de un banco de un banco que debió ver más de una tarde agradable más de una velada amistosa y parece que en el suelo se encuentran los restos de una mesa que sin duda también fue partícipe de más de una cena de más de un almuerzo en gran en grata compañía en las celebraciones que sin duda ofrecían los propietarios de esta mansión y allí junto a una de las piedras me está bien lo mismo que vio tu compañero lesías los restos de un pergamino cuidadosamente doblado y situado bajo una piedra que probabilidades habrá de que dos pergaminos hayan sobrevivido al paso del tiempo y a la intemperie de semejante manera es para preguntárselo pero ese papel se encuentra allí cuéntame ¿qué vas a hacer? pues me acerco y lo recojo y te encuentras entre tus dedos con este fragmento de pergamino ¿lo leo? sí, por favor 8 de caizón las maravillas de esta ciudad nunca dejan de sorprenderme pero ninguna es comparable a mi amada Clarice por suerte he concluido con mis asuntos en el norte y mañana emprenderé el viaje de regreso a mi hogar y su hogar debía ser esta mansión y su hogar se ha convertido ahora en esta ruina lamentable plagada de horrores rodeada por criaturas maléficas su hogar se ha convertido en esta extraña guarida en la que os disponéis a entrar os encontráis después de esa llamarada en el salón y como os digo un salón magnífico y magnífico también el horror por el paso del tiempo y la desazón que producen vuestros corazones frente a vosotros como os decía hay una puerta cerrada un pasillo que parece adentrarse en las entrañas de esta misteriosa mansión y un hueco de una puerta donde la hoja ha desaparecido y simplemente habría que asomarse para comprobar que se encuentra allí contadme que vais a hacer bueno pues asomarme hasta por aquí pues cuando tú pasas junto al pasillo efectivamente ves que se trata de un pasaje que conduce a lo que tú intuyes que debe ser el centro de la mansión y cuando te asomas a esa habitación te parece que está totalmente en ruinas y que deberías acercarte más a la puerta para averiguar que se oculta en su interior yo me acerco bien veo que veo que el sías y avatar se han acercado si es una habitación que en su día debió resultar hermosa la pared la pared de la fachada estuvo cubierta por enormes ventanales que ahora están arruinados rotos y por allí debía entrar una luz maravillosa y fue sin duda esa luz lo que llevó al propietario de esta casa a convertir este lugar en su estudio el lugar donde creaba su arte quedan restos de caballetes tirados por el suelo estanterías manchadas por los restos de las pinturas que se han evaporado el techo ha cedido en parte podéis contemplar como entre los huecos de las figas se ve el cielo no esa oscuridad que parece reinar aquí y las copas de los árboles que rodean la casa red main todo está roto todo está echado a perder y sin embargo ves que en una esquina hay un mueble un mueble bar y allí brilla tú lo sabes el sías porque te ha llamado la atención desde el primer momento brilla la plata algo hay de plata allí bueno pues me pongo hasta el hotel y bueno viento dentro viento dentro de la sala me dirijo al al mueble bar pues cuando llegas al mueble bar ves que la puerta está desencajada y dentro es donde has detectado tú ese brillo incluso en la distancia y cuando vas a abrirlo no es plata lo que hay es una botella de un color gris brillante todavía cerrada todavía presintada un caldo sin duda exquisito y todo en ti te dice que ahí hay dinero al zurrón bien pero hay algo más porque cuando sacas la botella de detrás de la botella notas como si un soplo de viento corriera junto a ti y con la botella cae un trozo de pergamino directamente a tus pies un pergamino mohoso y emborronado cuéntame ¿qué vas a hacer? bueno recoger el pergamino pues te encuentras entre tus manos con lo siguiente por favor léelo para todos 16 de caizorn pronto estaré en casa anhelo verme junto a mi amada Clarice estrecharla ante mis brazos una vez más he disfrutado mucho de la libertad de los caminos pero ese placer queda muy apagado por su ausencia y casi se sí casi se se deshace entre tus dedos está muy maltrecho poco parecido a los que se encontraban en el exterior algo incongruente algo extraño pero no te importa porque el brillo de la plata era real y te das cuenta que debajo de los escombros hay algo de plata que brilla sí 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 pues intento mover un poco los escombros para intentar sacar lo que lo que brilla y lo que encuentras ahí veis los demás que estáis allí en la puerta como de pronto el esías casi ahoga un grito de ¡ah! emoción y ves que se zambulla entre los escombros y cuando sale se retira empuñando un arma un floret un rapier mi arma preferida hermosa factura que brilla como la plata recién sacada del taller del taller de un maestro artesano y tú te das cuenta que el filo está trabajado con plata de verdad un arma magnífica sin lugar a dudas pues lo empuño vale y hago un par de sacudidas así de hacia en horizontal flix flix como para probar el templado la flexibilidad de la hoja es un arma de excelente factura necesitaría tal vez un poco de limpieza pero es perfectamente funcional pues para saca magnífica hoja la que habéis hallado compañero si es es una obra de arte nos puede venir bien puede ayudar a traer la luz a este lugar si 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 gracias 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 y cuando sacas la espada y te retiras de allí te das cuenta que entre la madera pero dirías que hace un momento no estaba allí hay otro pergamino pero tú jurarías que hace un momento no estaba allí están pasando cosas raras acabo de darme cuenta de que hay ahí un pergamino otro pergamino y juraría que no estaba lo cojo quizás no lo hayas visto con el brillo de la plata seguramente te encuentras entre tus manos con lo siguiente por favor léelo para todos perdidos de caizón el espejo que aquí viene en aguas profundas se ha convertido en el favorito de mi amada ella está tan orgullosa de su propia belleza como lo estoy yo feliz de saberse una de las favoritas de su brille brille pues nada continuamos la exploración amigos vale yo también tengo esa sensación algo terrible algo misterioso algo sin duda alguna que os llama en vuestros sentimientos en vuestro sentido del deber en vuestra curiosidad y también en la posibilidad de hallar esa obra de arte que se convierta en botín y en pasaporte a una buena riqueza bien ganada pero donde estáis es en el interior de una casa perdida de una casa olvidada de una casa maldita tal vez de una casa rodeada por un halo de oscuridad una casa alejada de la ciudad una casa tan cercana y a la vez tan remota porque pensáis que son solamente unas cuantas horas lo que os separa de la seguridad de puerta de Valdur pero aquí estáis solos los tres perdidos en lo que parece ser el corazón de una oscuridad que no llegáis a comprender y por si fuera poco algo cruje algo suena no ha sido más que el sonido de una casa vieja que sin duda no es más que otro de tantos lugares pero lo que oculta lo que esconde y lo que puede que sea que hayéis lo veremos en la siguiente sesión pues muy bien perfecto es que queda lo suficiente para que se alarguen y por lo que estoy viendo en península debe ser ya pues la una y media ¿no? una y veinte sí y no vamos a no vamos a terminar a las dos ni locos no pues nada dejamos dejamos aquí que es un gran momento para dejarlo y nada muchas gracias de Eric por volvernos a traer más mazmorreo del bueno con Quinta a vosotros gracias a Chuyantir y Jandro un saludo muchas gracias a vosotros y tenemos una cita para acabar aquí el misterio de la casa del caballero Redman que ya veremos a ver ahora cuando la podemos hacer porque ahora viene unas semanitas de vacaciones de algunos y nos tendremos que organizar un poquito pues nada buenas noches a todos ya sabéis que somos Roll NL y seguiremos jugando a muchos juegos y pasándolo fantásticamente buenas noches despediros chicos que nos vamos buenas noches adiós a ver y que nos vamos